Si un chequeo dental está en tu lista de tareas, es posible que estés preguntando qué buscar en un seguro dental o si la atención dental que necesitas está cubierta. El seguro dental ayuda a cubrir gastos que podrías tener durante un año típico, incluyendo el cuidado de rutina como limpiezas estándar, exámenes y radiografías, o cuidados más extensos como coronas y conductos radiculares. Similar al seguro de salud, es probable que el seguro dental incluya una prima mensual, un deducible y una red de proveedores preferidos. Pero los planes dentales típicamente utilizan un modelo de cobertura 180-50, lo que significa que una vez que alcances tu deducible, podrían cubrir el 100% del costo de limpiezas y otros servicios rutinarios y servicios preventivos, el 80% de servicios básicos como empastes y extracciones, y el 50% de servicios mayores como coronas e implantes. Ten en cuenta que puede haber periodos de espera que puedan ser hasta un año para algunos servicios y otros servicios como ortodoncia y odontología cosmética. Es posible que no estén cubiertos en absoluto. Cuanto pagarás por el seguro dental varía dependiendo de varios factores, incluyendo el proveedor de seguros, los servicios que cubre tu plan y el estado donde vives. Por lo general, las primas dentales varían, siendo más altas cuando se cubren más miembros de la familia. Muchas personas obtienen seguro dental a través de su empleador. También está disponible a través del mercado de seguros de salud, pero solo durante el periodo de inscripción abierta o un periodo de inscripción especial basado en un evento de vida calificativo y solo en conjunto con un plan de salud. Pero no te preocupes, si no tienes un evento de vida calificativo y estás buscando fuera del periodo de inscripción abierta, puedes comprar planes dentales durante todo el año directamente de las compañías de seguros. En la mayoría de los casos, si estás buscando fuera del periodo de inscripción abierta, deberás buscar un plan fuera del mercado, directamente a través de una aseguradora o agente. Al buscar seguro dental, no te limites solo a las primas mensuales. Considera los deducibles, el costo seguro y el beneficio máximo anual que tu plan pagará por los servicios que necesitas. También querrás verificar si tu dentista preferido está en la red de los planes que estás considerando. ¡Gracias!